Bienvenidos a tu podcast favorito, Hablemos de Kempo por YouTube, también disponible en las plataformas de MP3. Síguenos en Instagram, arroba Illich Kempo, y en Facebook, Hablemos de Kempo. Bueno, el día de hoy nos acompaña el senior profesor en American Kempo, séptimo dan, Roberto Vidal, ¿correcto, profesor Roberto? Correcto, soy séptimo grado, representante para Chile y Sudamérica de Chinese Creative Federation, y mi rango es senior profesor, exactamente. Correcto. Profesor Roberto, iniciemos con, ¿quién es Roberto Vidal? Bueno, Roberto Vidal es un practicante de Kempo de Chile, practico Kempo del año 1977, ya voy a cumplir 44 años de Norte Marciales haciendo Kempo. He practicado varios sistemas también, fui competidor de combate también, forma, competí bastante, fue bastante años. Bueno, dentro de todo eso me he desarrollado también en otras áreas, estoy muy ligado al deporte yo acá en Chile, hago clases en jardines infantiles, en colegios, universidades, institutos y municipalidades. Entonces, tengo un rango de alumnos de distinta edad y me desempeño en varias partes de la vez, simultáneamente. Entonces, llevo muchos años haciendo tiempo en mi escuela base, dentro de mi periodo de práctica también practiqué Kung Fu, Jiu Jitsu, Judo, Lucha, Lucha Olímpica, Boxeo también un poco, pero todo lo hice en base a prepararme para mi examen, de grado. Entonces, iba a practicar boxeo, así mejoraba mi condición física, después también llegué al fisiculturismo, fui campeón nacional de culturismo en el año 87 y el tercero mejor culturista de Chile. Fui campeón de culturismo varios años y alrededor de 10 años he participado en competencias de culturismo, fui campeón como competidor. Sí, yo actualmente estoy a cargo de un instituto grande que es un independiente de la Universidad Católica que se llama Tuvo Cusé, estoy a cargo del gimnasio en las mañanas, entonces también me desempeño en la orden de lo que es trabajo de máquinas, pesas, aparte de enseñar que no. O sea, vivo de equipo todo el día. Una vida totalmente atlética y deportiva. Siempre, siempre he dedicado al deporte, siempre, siempre a cargo de varias cosas también, ayudando a los coordinadores, como el dúo que ya llevo 21 años, y la municipalidad de Maipú ya llevo 28 años ya, me ha tocado desempeñarme también como ayudante en otros deportes que no son mi especialidad, pero sí para apoyar el equipo, etc., como el voleibol, por ejemplo. Me ha tocado, bueno, yo en mi juego también fui seleccionado de Humboldt, entonces me gustaba el Humboldt bastante, me ha tocado también ayudar al grupo de básquetbol también del dúo, en fin, es algo bastante entretenido. Excelente. Profesor Roberto, ya que ha hecho tanto, tantas cosas a la vez, ¿qué fue lo que hizo que Roberto Vidal se enamorara y se quedara en el campo? La verdad es que siempre me gustaron las artes marciales, siempre me gustaba ver en televisión, me gustaba ver las películas de Hércules, por ejemplo, me gustaba también las artes marciales, tuve la suerte de ver, por ejemplo, la película, la serie de televisión Longstreet, donde actuó Bruce Lee. Eso me marcó mucho, eso fue lo que vi en el año 76 más o menos que en Chile, donde él le enseñó un ciego, él, un buen investigador ciego, le enseña el Jeet Kune 2. Y me apasionó bastante el tema porque nosotros tuvimos una ley de artes marciales que fue muy dura, en general, por un periodo político que hubo acá en Chile, entonces se separaron todas las escuelas, entonces en ese periodo quedaron muy pocas, se cerraron las escuelas, tuvieron alrededor de tres meses sin poder hacer, y la única que pudo tener la autorización número uno para poder seguir implementando enseñanza marcial fue el equipo karate de Arturo Petit, de mi sensei. Así que por lo tanto yo fui al año 76 con un amigo, un primo mío, fui al equipo del sensei Petit, y al año siguiente, al año 77, formalmente yo ya pude, ya cuando tenía 11 años, pude integrarme a la escuela aquí en Pogarate. La primera vez que vi una clase del sensei, él hacía clase en la noche, así que mi horario, por suerte, fue de noche, porque él hacía a los instructores en periodos de 9 a 10, hacía sus clases. Entonces, justamente el horario paralelo que tenía yo, y justo tenía que pasar por la sala de él para entrar a nuestra sala de entrenamiento. Entonces, a veces nos quedábamos ahí, nos dejaban que nos moviéramos, y teníamos que ver la clase del maestro, de repente participábamos en la clase igual, aunque era de instructores, nombraban a cualquiera de nosotros. Entonces para mí fue algo, cuando lo vimos a veces, vi algunos movimientos y yo dije, esto es lo mío. Y desde ahí para adelante, hasta el día de hoy. Excelente. ¿Alguna vez pensó en dejar el tiempo? Este episodio llega a ti gracias a elemprendedor.com.ve Illich Method, de Todos Radio. La verdad es que dejar tiempo, tiempo no. Una vez estuve muy cerca de dejar el tiempo por diferentes cosas, ciertas cosas políticas, entre comillas, que no estaba de acuerdo en lo que estaban pasando. En el año 2000, 2001, me acerqué mucho a Gallupiembos. Pero en ese periodo vino a Chile el maestro Emilio Reyes. Emilio Reyes hablé con él y me dijo que no me dejara, me dijo no te alejes de él. Y en ese periodo de tiempo, bueno, yo estuve del año 2000 al 2006 sin maestro, porque el maestro Petit murió en el año 2000. Yo ya no estaba con él del año 97, yo me había alejado ya de él. Había estado alguna federación americana, alguna asociación americana, pero el problema es que estaba muy lejos, o sea, estar pagando por algo y no tener la información también correspondiente. También no teníamos internet que existe ahora, el Facebook, todo el progreso que tenemos en ese momento ya no estaba. Entonces, en una asociación no me estuve en el ICACAN, después estuve en otra federación más, y después dije no, mejor estar solo. Después estuve en acercanías con Cayo Quimba también. Y justamente hablé con el maestro Emilio Reyes, el maestro Emilio Reyes me dijo en ese momento que no dejara Quimba. Ya. Esto fue el 2002 más o menos, 2001-2002, pasaron como cuatro años. Le tomé el tiempo de buscar una asociación que fuera afina a lo que yo estaba pensando, lo que yo buscaba. Y entre ese momento empezaron a aparecer las páginas web. Empezaron a aparecer muchas páginas web. Entonces, pasaba tarde y tarde buscando, viendo la biografía de los maestros, el presidente, quién era uno, quién era otro. Ya habían llegado algunas federaciones ya a Chile, ya algunas asociaciones también. Entonces había que ir buscando las que no estuvieran, para poder acercarse a otros maestros, traer otra linaje. Así que llegué a una muy buena decisión en el año 2006, en mayo del 2006. Vi una página que me llamó mucho la atención, que era de China State Federation, del maestro John Kelly. Me interesó mucho el directorio que en ese momento estaba. Era el presidente, era el maestro John Kelly. El vicepresidente era el maestro Dave Hevler. El representante europeo era el maestro Rainer Chulti. El witness de nuestra federación en ese momento era Ed Parker Jr. Todos los logos, todas las insignias estaban hechas por Ed Parker Jr. Entonces era algo muy sólido, muy potente y que, como no se mencionaba a tiempo, no salía como a tiempo, salía como karate. Chinese Karate Federico. Entonces, tomé un contacto con el maestro Kelly, en mayo más o menos, mayo, y me fue a aceptar mi solicitud de ingreso. Y en octubre, noviembre de ese mismo año ya tenía al maestro Kelly acá en Chile. Desde esa oportunidad, desde el 2006 hasta el año pasado, que bueno, este año no lo hemos podido, no podemos hacerlo. El número 12 ya ha realizado 11 seminarios, donde hemos traído a Mr. Mike Peek, a Master Rainer Chulti, a Master Spigman, a Bill Wallace lo hemos traído dos veces, a Brian Duffy también lo tuvimos el año pasado, el antepasado, a Mr. Saninovich también, a Master Saninovich. En fin, es una gama, pues, Maestro Tabatabai, no, son muchos. Hemos traído a muchas personas. Nuestro campo de entrenamiento, hemos contado hasta 5, de repente, personas de equipo sólido en uno solo evento. En el número 10 juntamos al Maestro Tabatabai, Rich K, Brian Duffy, Maestro Chunkeli, y me falta alguien más. Pero, en fin, en todo caso siempre hemos traído a mi maestro. Siempre he estado teniendo a mi maestro todos los años. Excelente. La única forma de progresar, de aprender, es, no es solamente traerlo y tomar las clases, hay que estar con los maestros, conversar con ellos, compartir con ellos, y constantemente, esto es algo que siempre se tiene que estar actualizando, y si bien es cierto, es una muy buena herramienta lo que es el Facebook, lo que es el YouTube, hay que tener un maestro, se tiene que tener una guía responsable para aprender un arte. Porque yo no considero un arte marcial, un arte que tiene una complejidad, que tiene técnicas, tiene principios, conceptos, reglas de movimiento, que uno tiene que ver un maestro que uno lo vaya encaminando y lo vaya guiando de forma correcta. Excelente. Profesor, ¿cuál es su entendimiento del Kempo? ¿Qué entiende Roberto Vidal por Kempo? Kempo, bueno, Kempo la definición lo dice, es un sistema de reglas y principios que gobiernan todos los movimientos de nuestro cuerpo, el cual aplicándolo en forma correcta, uno lo hace efectivo, lo hace de una técnica. Uno puede moverse por moverse. Yo lo puedo hacer en un ritmo más suave, más rápido, pero lo importante es poder aplicar los principios y los fundamentos del arte en forma correcta. Para mí Kempo es un arte marcial, para mí Kempo es un sistema de defensa, para mí Kempo es un sistema que tiene un nivel filosófico también importante, histórico también, demostrado a través del salutation, desde el saludo formal que tenemos nosotros para adelante. no solamente lo veo como movimiento y función, también lo veo como un aspecto intelectual y filosófico, que es muy importante porque no a toda la gente le gusta la habilidad física, hay gente que también busca la mística de la arte marcial. ¿Quién por la tiene? Si bien es un sistema práctico, que fue hecho de forma práctica para la defensa propia de Estados Unidos, para aquella época que tiene una fase deportiva, también para mí tiene una fase filosófica. ¿Cuál fue el maestro de todos los que ha mencionado, con los que entrenó, con los que entrenan actualmente, y los que ha llevado a Chile, qué más ha influido en su Kempo? Bueno, el maestro, yo al maestro Frank Trejo lo conocí en el, cuando vino el año 81 acá a Chile, lo trajo mi sencilla Asturo Petita, ahí conocí a Frank Trejo, posteriormente lo volví a ver en España, en el año 95, en el seminario de la IKK de España, estuve con él, bastante tiempo con él, me gustó mucho su sistema de trabajo que tenía, ha sido uno de los que más me ha marcado, posteriormente me acerqué al maestro Chunkeli, que es mi actual hermano mayor, o profesor, bien, el maestro Maestrik también, en fin, es una variedad, una gama muy amplia, todos tienen algo, por ejemplo, el maestro Tabatabai, me gustó mucho, lo traje hace dos años atrás, me gustó mucho porque, es una persona que va, vamos al suelo, arriba, de pie, hace mover a la gente, entonces, me gustó mucho su sistema, el maestro Richel, más metodio, por ejemplo, encuentro que todos tienen, ciertos, ciertas cosas que, es bueno aprenderla, y aprender de ellos, pero para mí, el maestro Maipik, el maestro Chunkeli, el maestro Rainer Chulti, que es nuestro linaje, es el sendero, hacia donde yo, yo voy. Si el Kempo, en estos momentos, a nivel mundial, dependieran de Roberto Vidal, como máximo exponente, ¿qué nos tendría haciendo, en estos momentos, a nosotros, como Kempoista? ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Cuáles serían las exigencias, que nos estuviera dictaminando, en estos momentos, Roberto Vidal, como máximo exponente, del Kempo, a nivel mundial? Bueno, es algo muy difícil, imposible. Solamente había, un old man, han habido, un old man, o un senior, grand master, Ed Parker. De ahí para adelante, ya es, es muy difícil, que todas las agrupaciones, se vuelvan a juntar. Bien, ahora, es una pregunta, que da para mucho, es una pregunta, muy, muy amplia, pero pienso que, siempre he pensado, que la unidad, es importante, genera, genera lazos, con otras, investigantes, de otras, de otras regiones, de otros países, bueno, estamos trabajando, se está trabajando, de forma separada, se puede decir, entonces, el trabajar, por forma separada, igual va provocando, ciertas, malas interpretaciones, o diferentes visiones, lo cual, por un lado, es bueno, pero también, por otro lado, también, pienso que debería haber, un margen más, más regulado, principalmente, en la calidad técnica, de los inspectores, principalmente, pienso que, hay, el sistema de tiempo, ha crecido mucho, igual ha crecido bastante, en diferentes países, Chile, es un país, que desde el año 68, tiene tiempo, entonces, tiempo en Chile, es una tradición, o sea, los abuelos, los papás, de muchos alumnos, practicaron tiempo, entonces, para nosotros, aunque no era el mismo, sistema de tiempo, que tenía, que es el de Parker, en el fondo, la tradición, el que haya venido, el maestro Parker, a China, en fin, todo eso, ha sido bueno, pero fundamentalmente, es capacitar bien, a los inspectores, tener un, un órgano, se podría decir, más que dirigir, uno solo, una persona, debería ser, una agrupación, de maestros, los cuales, no sé, que cada escuela, certificara su grado, no sé que, fuera la certificación, de cada escuela, pero sí, una certificación, como de calidad, completa, se podría hacer, donde varios maestros, distintos, por ejemplo, no sé, hay muchos, muy buenos elementos latinos, que están actualmente, trabajando, pero que esto, no tuviera una base, económica en sí, donde, yo creo que, la primera parte, donde habría, un gran problema, sino que estoy hablando, de la parte técnica, donde, por ejemplo, en Europa, el estándar, de que haya en Europa, el estándar, que haya en Estados Unidos, el estándar, que haya en Sudamérica, sea el mismo, porque estamos hablando, de tiempo, podemos tener, diferentes visiones, de hacerlo, porque, todo, es como escribir, tiempo en la pizarra, yo escribo, tiempo, o usted va a escribir, tiempo, igual, distinto, llamamos a otra persona, todos vamos a escribir, tiempo distinto, pero, el concepto, es el mismo, no estamos hablando, de ser robots, que todos tengamos, que hacer lo mismo, sino simplemente, hacer una forma correcta, fundamentalmente, saber, aplicar bien, los principios, todos tenemos claro, que hay muchas formas, de ejecutar una técnica, hay, la gente tiene que ser, de 10 formas distintas, y si uno, incorpora, INSE, incorpora, grafic, es interminable, entonces, yo pienso, que es más, es más, un aspecto técnico, de calidad, de mejorar el nivel, de los instructores, actualmente. Tuvo la oportunidad, de conocer al maestro, Parker. Si en estos momentos, él estuviese vivo, y tuviese la oportunidad, de usted, de compartir con él, nuevamente, ¿qué sugerencia, le daría? ¿Yo al maestro, Parker? ¿Qué pregunta, le haría? ¿Qué cosas, le gustaría, que le aclarara? Bueno, tendríamos que, eh, tendríamos que, eh, llevarlo a una, a una, 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 una sala, se podría decir, eh, sería mucha la pregunta, sería, no, habría que rastrarlo, un fin de semana. Siente, profesor Roberto, que el Kempo, se estancó en el programa, mucha gente habla, de lo que es, la evolución, o tradicionalizar, el Kempo, siente que el Kempo, si ha evolucionado, o efectivamente, si se quedó estancado, en el programa. Lo que pasa, es que el programa, es una guía, el programa, es, 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 como lo definió, una vez, el maestro Parker, es como un bote, el programa técnico, es como un bote, y uno necesita cruzar un río, uno cruza el río, después no puede seguir, con el bote encima, tiene que dejarlo a un lado, para poder seguir caminando, el programa técnico, es, una guía, y es el lenguaje, que es muy importante, es el lenguaje de nosotros, los practicantes de Kempo, por eso es importante, mantener el lenguaje, el lenguaje, básico, hasta, hasta la forma larga 6, por ejemplo, de la 154, 155 técnicas, las primeras extensiones, no todas, porque hay mucho trabajo, también, agenteado, que también, que se agrega después, pero si hay que tener, el lenguaje básico, es la forma que nosotros, nos podemos comunicar, como practicantes de Kempo, si no, vamos a seguir mirando técnicas, vamos quitando letras, vamos quitando vocales, entonces, no lo vamos a poder entender, vamos a tener un manojo de técnicas, que de repente, en algunos casos, puede ser muy buena, muy efectiva, pero el problema es que, ninguna persona, en un seminario, de repente, no sé, uno va, pueden venir de España, a Chile, y no van a entender, lo que estamos haciendo, pienso que, el programa técnico, es que, es muy rico en movimiento, es muy rico en, en la enseñanza, de los principios, los conceptos, pero, no es rígido, el programa, no es rígido, el programa, no es para hacerlo tal cual, hay que ir, adecuándolo, usando el what if, las formulaciones, haciendo, incendio, haciendo, graf, dentro de las mismas técnicas, pero, no es un, es la persona, la que se estanca, con el programa técnico, la persona que, lo lee, y de uno, ahí tiene que saberse todo eso, no está entendiendo, en la idea, es como contar, del uno al cien, o sea, como la extensión, y o sea, y qué viene después, 101, 102, el programa técnico, es para que uno aprenda a pensar, aprenda a pensar, las actividades de movimiento, para poder incorporarlas más, en el fondo, toda es técnica básica, por multiplicación, o sea, está multiplicado, es la técnica básica, lo que siempre va a resultar, siempre uno tiene, es más fuerte, siempre uno tiene, una mano más fuerte, con una pierna, con la otra, con un puño, con el otro, siempre hay, que uno tiene, entonces, el programa técnico, lo que hace, es poder, hacerle posibilidad, hacerlo por lo mismo, por el otro lado, etcétera, pero, pienso que, el programa técnico, está en la persona, si la persona se estanca, es porque, no entiende, lo que es el programa técnico. Profesor, ¿qué piensa usted, de la cantidad, de décimos danes, que hay actualmente, en el sistema, cuando hay otros estilos, de artes marciales, en los que solamente hay uno? Para mí, hay solo, un senior, grand master, of the art, head parking, uno solo, los otros, decimos grados, que hay, son grand master, viendo el título técnico, no me agrada, el founder, grand master, of the art, que ha sacado algunos, para poder diferenciarlo, porque, mucho estén utilizando, el senior grand master, hay un senior grand master, head parking, nada más, los demás, son grand master, hay muchos maestros, los cuales, se requiere, o sea, tienen todo mi respeto, tanto por los años, que llevan en el arte, pasan prácticamente, las cinco generaciones, de tiempo, hay otros, que no estoy tan de acuerdo, pero, es algo, que está dentro del arte, pienso que, tener tantos decimos grados, no es correcto, pero, como estamos todos separados, por diferentes asociaciones, no, no dudo, que dentro de poco, tendremos un decimo quinto dan, de repente, no es posible, en este momento, ya, profesor Roberto, hay algo, que me llama la atención, cuando veo, sus redes sociales, ok, nosotros, aquí en Venezuela, teníamos pensado, realizarlo, como estrategia, de marketing, y una vez, que vimos, que ustedes lo hacen, decidimos no hacerlo, porque utiliza, el color, de la cinta, invertido, porque rojo, con los danes negro, Ese es, mi profesor, cuando vino a Chile, era séptimo grado, no, era sexto grado, cuando él vino a Chile, yo, en ese momento, era quinto, posteriormente, él, rendió un examen, ante el maestro Maipic, para el séptimo grado, y le presentó, una tesis de grado, en la cual, en el, la cual fue aceptada, por el maestro Maipic, y por el maestro Reino y Chulte, en el cual, los colores, se invierten, desde el quinto grado, para adelante, en nuestra agrupación, en nuestra federación, nosotros, como quinto grado, ya, usamos el rojo negro, por motivo, de que el color, es, ocupando el principio, los conceptos, opuestos y reversos, por eso, en nuestro grado, ocupamos el grado, opuesto, a los demás, ahora, eso nos quita también, que yo puedo usar, mi quinto grado, mi cinturón negro, quinto grado normal, o un cinturón negro, no hay, con, con kaki japonés, en fin, no hay problema por eso, pero nuestro grado, digamos, de evaluación, cuando hay eventos importantes, nosotros tenemos que estar con nuestro cinturón rojo negro, porque el rojo, esto también tiene que ver con la escuela de, de lo que era, el, el sistema de trabajo de Elvis Presley, también, quien también, tenía el principio de rojo negro, viene, ya que el maestro, te dijera, estuvo en nuestra federación también, un tiempo, de ahí, nosotros ocupamos los logos, PSB, por ejemplo, debido a, y los rayos de Elvis, es parte también, de nuestro programa técnico, como agruparlo, por eso, nosotros usamos el rojo negro, pero en el fondo, más que uno, en aspecto filosófico, el rojo es expansión, es crecimiento, por eso, se ocupa el rojo negro. Ya. Profesor, el Kempo es una pasión, y bueno, al inicio nos dijo que, vive Kempo, respira Kempo, trabaja Kempo, las pasiones demandan tiempo, ¿alguna vez, por el exceso de entrenamiento, y el exceso de esta pasión, ha perdido algo? Bueno, se ha perdido harto, harta actividad familiar, al viajar también, de repente, el, el, el tiempo, el tiempo con amigos, muchas veces, pero después, en el fondo, uno ya está tan involucrado en esto, que prácticamente, la familia a tiempo, la familia es una, entonces, uno va a ver familia, en el fondo, cuando uno viaja al extranjero, muchas veces, va a haber otra familia, que son un hermano de tiempo, pero, no, todo, todo requiere, dejar muchas cosas de lado, de mi juventud, para poder estar en buena condición física, ir al campeonato, mis amigos, iban a fiestas normales, yo dejé de ir a, a eventos, por ejemplo, reuniones, muchas veces, pero en el plano actual, eh, es dejar, por bastantes días, cuando uno viaja, va, nosotros en Chile, estamos tan alejados, de, de diferentes partes, entonces, es mucho más largo, el poder salir, eh, se han dejado cosas de lado, pero en el aspecto, en el aspecto, digamos, familiar, más que, más que nada. ¿Cómo le gustaría ser recordado, a Roberto Vidal, cuando ya no esté, en el plano terrenal? Una persona que, que cooperó en el crecimiento, en el crecimiento, y en el avance, del tiempo karate, o del, es parte del tiempo en Chile. eso, eh, en, 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 avanzar en el, en el, en el sistema, dejar nuestro sistema, el mejor pie del que está ahora. Eso me gustaría hacer recordado, de esa forma. ¿Qué mensaje le gustaría darle, a las generaciones que están debajo de usted? Bueno, que hay que entrenar bastante, hay que perfeccionarse, la, hay que refeccionarse, y, y también, aparte de eso, no solamente, verlo en el aspecto técnico, sino en el aspecto de madurez, también, del, del practicante. Es muy importante, eh, retar los tiempos, también, establecidos. Ahora, cada formación tiene sus propios tiempos, pero lo más importante es, el, el conocimiento, lo que se va aprendiendo, en cada nivel. Eh, lo, como dice mi profesor, el cinturón es ropa, muchas veces. Es importante el cinturón, pero hay cosas más importantes, que el cinturón, que en el fondo, es poder, saber, ser, y comprender lo que uno está haciendo, lo que uno está enseñando. Enseñarlo con, con calidad, si uno va a enseñar algo, lo que uno tiene que enseñar con calidad. Una enseñanza, que, que no oplezca lo que uno está haciendo, y para eso, hay que tener conocimiento. Enseñar a los niños de tres años, por ejemplo, yo trabajo con niños de tres años, no les puedo enseñar tiempo, pero sí, ocupo el tiempo, para mover al niño. ¿Qué mensaje le daría, a las generaciones que están, por encima de la suya? Bueno, que nos vemos pronto, en alguna actividad, normalmente siempre estoy saliendo a actividades, así que, por lo menos los de Chile, los veo siempre, los veo constantemente. Esto, la pandemia nomás, nos cortó bastante, en varios planos, de hecho, iba, iba a estar con mi amigo, lo que es yo, en Barcelona, iba a estar con Carlos, con Sergio también, jodá, ahora, ahora, hace unos meses atrás, en España, iba a ir a Argentina también, donde Carlos Wallman también, bueno, hemos dejado de reunirnos, con Omar Díaz también, de acá de Chile, con Guido, Guido Volvidori, que también son los que hacen actividades, vivo a viajar a Estados Unidos también, desde el campo de Chávez, mi profesor, pero todo esto con esto de la pandemia, se paralizó, nosotros estamos ahora, en un nivel de cuarentena, fin de semana, por ejemplo, puede que ahora viene el verano, y puede que tengamos que estar más tiempo, porque no sería el ideal, porque muchas escuelas, han sufrido mucho, han sufrido mucho, muchas escuelas de, han cerrado muchos gimnasios, muchas academias también, entonces eso nos ha afectado bastante, afectado bastante a él, en general, a la situación de todos los países, no solamente el nuestro. Dice que en algún momento, pensó en la posibilidad, de abandonar el tiempo, ¿qué mensaje le daría, a esas personas, que si lo abandonaron, y quizás están con, con esa frustración, de querer volver a entrenar, o bueno, lo abandoné, por cosas políticas, ¿qué mensaje le daría, a esas personas, que en su momento fueron, o incluso aún son, tan, pero tan, pero tan apasionados, del sistema, pero decidieron retirarse, por problemas políticos, dentro del arte. Bueno, estar siempre, estar en una, estar en una, desde la asociación, en la federación, siempre hay problemas políticos, muchas veces, los cuales a veces, son demasiado duros, demasiado, eh, pienso que, el, el, el estar en una asociación, es algo que, tanto la persona, que pertenece a la asociación, o la federación, y la federación, mutuamente, tiene que fortalecerse, eh, un maestro, no es el dueño, de un alumno, un maestro, es el, el que le enseña, lo lleva, cierta cantidad de tiempo, puede ser un año, dos años, puede ser treinta años, una vida completa, es, es relativo, eh, pienso que no hay, por qué alejarse, de, 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 no me iba, no me iba a dejar de practicar, o igual iba a ser un sistema, hermano del sistema tiempo, pero no me iba a dejar de practicar, lo peor es dejar de practicar, o sea, si a uno le gusta esto, o tiene que buscar, si no le acomodo algo acá, tiene que buscarlo, en otro lado, y si no le gusta en ese lado, tiene que irse a otro lado, pero también muchas veces, eh, eso también es malo, cuando uno anda en una escuela, cuando andan en otra, en otra, en otra, porque no va a tener nunca una guía, una guía, un camino fijo, muchas veces, son diferentes interpretaciones de ir viendo el programa técnico, realmente algunos le van a enseñar por combate, otros le van a enseñar solamente forma, no sé, entonces, tiene que buscar su, su, su camino, tiene que buscar su, su senda, forma correcta, y permanecer, porque así como tiene que permanecer también, eso, es un derecho, que él tiene en aprender también, pero para aprender, se requiere tiempo, se requiere una constancia para ir aprendiendo, uno no puede llegar a aprender en dos días, tres días, el aprender en forma correcta, las formas, no sé, las posiciones, el programa de grado por grado, en fin, se requiere tiempo, entonces, el estar cambiando se también en mano, la idea es, acomodarse en una escuela, que busque más o menos lo que uno piensa que es, y seguir con esa escuela, y el maestro nunca va a ser el dueño, del alumno, el alumno, el maestro en el fondo es un profesor, que tiene una escuela, y esa escuela puede ver otra escuela al frente, al otro lado, en fin, lo importante es saber dirigirse en forma correcta, con personas correctas también, y que uno va a estar en internet, puede ver páginas web, puede preguntar quién es el maestro, qué es lo que hace, hacia dónde va, en fin, hay un campo más fácil ahora. Ya, además de American Kenpo, ¿qué le enseña Roberto Vidal? a sus alumnos. Bueno, aparte, en quien puede, busco en el alumno yo, yo potencio al alumno, en base a sus cualidades, por ejemplo, si veo a una persona que, le cuestan las técnicas, por ejemplo, o le cuestan las formas, pero le gusta el combate, lo potencio más hacia el combate, voy buscando, y le ir acomodando con el programa técnico, de acuerdo a las personas. Entonces, es que es una parte más filosófica, dentro del arte. Yo, por eso, tengo algunos, tengo sacerdotes de alumnos también, tengo pastores también, dentro de mis cintrones negros, de alumnos. Entonces, también hay una fase religiosa, una fase filosófica, que es histórica, que no se ve mucho, y que es importante. Por eso están por iguales, están por iguales el tigre, el color gris, la madera gris, y el dragón. Los tres tienen que estar por iguales. Si no están por iguales, hay un desequilibrio. Por eso tiene que estar el tigre, el dragón, en un equilibrio perfecto. Entonces, voy buscando en el alumno, cómo poder hacer que él vaya disputando el programa técnico, se puede decir. Pero este camino, voy potenciando sus habilidades. A el que le gusta competir, lo motiva a competir. A el que le guste más la forma, lo sé, trabajamos más la parte forma, hacer, pero también dándole un contenido, como te digo, filosófico, muy importante. Excelente. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestra entrevista, pues, por el día de hoy. Ha sido todo un placer tener la oportunidad de conocerlo. Profesor, recuérdenos sus redes sociales para que puedan ver su trabajo, el trabajo de su organización, su página web, su número telefónico, si desea facilitarlo, por si alguien quiere contactarse con usted. Bueno, es muy fácil encontrar, encontrarme, es muy fácil. Nuestra página web es www.tiempochile.cl Para preguntas técnicas, pueden elegirse a través de mi Facebook, Roberto Vidal. Mi correo es maestrovidal.com, es solamente fácil de aprender. En Instagram también estoy como robertovidal.com, pero todo está enlazado, en mi página web están todos los datos míos y de mí, ustedes también. www.tiempochile.cl ¿Quién nos acompañó el día de hoy? El señor profesor Roberto Vidal. Bueno, profesor Roberto, muchísimas gracias, fuerte abrazo, espero todos se encuentren bien, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Una vez más, gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, suscríbete, activa las notificaciones, dale like, comparte y comenta. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!